De la diversidad, es que el sol es solo un jugué, que me encanta con el puño. Así era mi amor, nuestro picador, que se enche, que se inme, que se enloque, que nos hace sentir como la lina, la libertad, la constancia. De la diversidad, es que el sol es solo un jugué, que se enloque, que nos hace sentir como la lina, la libertad, la constancia. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. De que cosa la canzone se dirá. Se te pico el volto al volo, que sea odio, que sea amore. a salvar Gracias. 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 Gracias.